...del administrativo con los alumnos retrasados en el pago de las mensualidades. Observen y escuchen. ¿Ya? Amben de esa manera en su casa. Ya me cansé. O sea, ya no tengo más paciencia. Ya me cansé. Mi papá, déjame, ya me dice, me hace la cita, por favor. O sea, no soy figura, chicos. No estoy pidiendo limosna. Me hacen que como yo estuviera pidiendo limosna, por favor, vaya y media. Sí, no voy a aceptar nada más, o sea, que solamente pagar. ¿Sí? Ya les he hablado mucho. ¿He hablado con tu mamá? ¿O no? ¿Cuántas veces he hablado? Entonces, no soy la burla ya de nadie. Ya he dejado pasar un año, he dejado pasar dos años y no puede ser posible. Aquí en la, en el colegio hay una sociedad de personas que somos cinco. Y me pagan un sueldo del que yo tengo que ver, que tengo que rendirlo, ¿cierto? Si yo no hago mi trabajo, esa sociedad me va a decir, señora, por favor, váyase a mi casa. Porque no está haciendo su trabajo. ¿No es cierto? O miento. En cualquier trabajo es así. Entonces, chicos, realmente, si ustedes me han dicho que yo me he ofertado durante un mes del colegio, es porque yo estoy cansada del hogar que me paguen. Pedirles limosna. Esa es la palabra. Yo ya no quiero pedir limosna, porque es un trabajo que se ha hecho en el colegio y que ustedes tienen que pagar. No me digan que hay un estatuto que es esto, que los estatutos que se han aprobado, que nos dicen... Es de 2020, de 2019, si se han... De 2019 nos han grosorado el año por la pandemia, pero se han pasado clases hasta... Los argumentos pueden ser válidos para esta administrativa, pero no con los alumnos, porque este es un acto de humillación, sino que conversar con los padres, conocer cuál es la situación económica. Entiendo que ya la dio de dos años. Dos, tres años. De tres años. Evidentemente. El colegio se sustenta con las pensiones y las mensualidades también de los alumnos. Es también parte de una realidad. Ella es administrativa, profesora, está haciendo lo que tiene que hacer, administrar todos los ingresos económicos que puede tener el establecimiento. Tal cual, porque es un acto de humillación para con los alumnos. Es además, perdón, Richard, considerado como violencia psicológica. De hecho, esta persona administrativa, la encargada, la mujer que estamos viendo en pantalla, y así ha recibido una sanción. Esta sanción es de cinco días de haber, pero nada más. Ella dice, vayan a quejarse donde quiera cuando se presentó esta denuncia, pero yo estoy haciendo cumplir, estoy haciendo respetar también el derecho que tienen hasta los propios maestros. Que ganan, ¿no? Tal cual. Pero ¿qué dicen los padres de Favir y su representante?